Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen porque pueden encontrar Aunque me sé por tardar Me pongo un toque de cun Y mi persona se altera No miro monos con tranchetes Y bien traigo una lojera De ese humo tranquilizante Y hasta el cerebro me pega Nací en el agua caliente Después vine a Culiacán Ay, me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque DJ ya no quería hacer Ahora tiene dinero de sobra Por costales te pagan al ver Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca Volando cabezas al que se atraviesan Somos andinarios Somos andinarios Los colgieron y amos Nos gusta matar Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerdale pueda andar Yo no soy guanco dorado Pero soy de Michoacán Hay que seguir Adelante que la mata sigue dando Y el ratón se le peló de nuevo al gato Ay, nos vemos chavaladas Bacha pista sigue armando Oh, 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 oh Gracias por ver el video